Con la participación de los acordeoneros Alvarito López, Almes Granados y Hugo Carlos Granados, quienes fueron coronados como Rey de Reyes, se realizará la celebración del centenario del natalicio del juglar Samuelito Martínez el próximo 2 de septiembre en el corregimiento Loma de Calenturas, Jurisdición del Paso Cesar. Bueno, un grupo de personas del municipio, de gestores culturales, de dirigentes del municipio, me invitaron, encabezado por Jeoberto Ruiz Martínez, me invitaron, yo estaba en Bogotá, me invitaron a que colaborara en lo que ellos pensaron conmemorar, que era el centenario de Samuelito. Samuelito nació el 2 de septiembre de 1922 y por supuesto que el 2 de septiembre de este año cumpliría 100 años. Ellos quieren que se le conmemore ese centenario. Entonces, yo me vine desde Bogotá y empecé el trabajo hace más o menos unos tres meses y estamos haciendo todo lo posible porque sea un evento, digamos, con la magnitud que tiene y que tuvo Samuelito, que fue el compositor de La Loma, fue quien hizo famoso este pueblo, con una canción que se llama La Loma, que grabó Alfredo Gutiérrez, luego la grabó Jorge Oñate, luego la grabó Silvestre Dangón y tiene muchas versiones La Loma. Él también compuso Potrerillo, otra canción exitosa, pero no fue un compositor de aquellos que les dieron tanto renombre como Rafael Escalona y todo ello, pero tuvo la calidad de los grandes, solo que él permaneció aquí en La Loma, nunca fue a Valledupar y por lo tanto no llegó a ser tan famoso. Háblenos un poco de la programación. Bueno, la programación inicia con una alborada a las 5 de la mañana en el parque principal del pueblo. Allí tendremos juegos artificiales, tendremos, digamos, la banda estará cantando y tendremos, por primera vez en Colombia, creo yo, que se van a encontrar los cuatro reyes de reyes del acordeón, ellos le van a cantar a Samuelito. Se vienen desde la plaza en una caminata que va a ser transmitida por CNC Televisión, llegaremos al cementerio desde la plaza y allí le cantarán la canción La Loma, le cantaremos por lo menos 20 o 30 acordeoneros encabezados por los reyes de reyes, Gonzalo Arturo, el Cocha Molina, Alvarito López, Almes Granado y Hugo Carlos Granado. Encabezarán ese desfile de acordeoneros. Le cantaremos aquí en este lugar que lo estamos apenas preparando, porque esta bóveda no estaba en estas condiciones, pero la estamos poniendo bien hermosa para que sea el mausoleo de Samuelito. Y luego tendremos por la tarde un conversatorio en el Centro de Convenciones de La Loma, Centro de Oración y Convenciones del Pueblo. Allí tendremos un conversatorio donde estarán los expertos que nos van a hablar sobre la vida de Samuelito, la vida y obra de Samuelito. Por la noche develaremos la escultura en el parque principal y estarán allí grandes agrupaciones musicales, tendremos también unos juegos pirotécnicos antes de la develación, será un acto muy lindo que haremos en la plaza. Bueno, Estendale, la invitación a todos los amantes del folclor vallenato para que asistan a este evento. Sí, envío una invitación especial a toda la gente que nos ve, que nos ve en CNC, para que vengan a La Loma y para que vean el acto de conmemoración de los 100 años de Samuelito. Tendremos lo que le acabo de mencionar, una alborada desde las 5 de la mañana. Es decir, que se vengan desde el jueves por la noche para que disfruten de esa alborada hermosa con banda y con acordeones. Una alborada con banda y con acordeones. Y luego los cuatro reyes de reyes juntos, por primera vez en Colombia, le cantan a otro rey, como lo fue Samuelito, que fue un juglar grande de nuestra música. Así que los espero en La Loma para que estén en La Alborada, estén en la serenata Samuelito, luego en el conversatorio y por la noche la develación de la escultura de Samuelito en el parque principal del pueblo.